La Hora Es yo porque los amantes me hacen fuego Las hojas de los árboles tumban el campo Sus voces amorosas ya nos escuchan El verano Ya se fue mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Consciente en mi ser y mi vida Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante ya se terminó Vendrán Vendrán otros veranos Mi amor de verano Mi primer amor Que bonito por ahí Ver a la gente que se acuerda de esas canciones Yo veo gente que la estás cantando Y la verdad que ese era el objetivo mío